Salmo 23, Salmo de David, Yahvé es mi pastor, nada me falta, por prados de fresca hierba me apacienta, así a las aguas de reposo me conduce, y conforta mi alma, me guía por senderos de justicia, en gracia de su nombre, aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado, ellos me sosiegan, tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios, unjes con oleón y cabeza, rebosante está mi copa, sí, dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida, mi morada será la casa de Yahvé a lo largo de los días.